Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez se han quedado viendo el mar a la orilla de la playa o viendo la vista cuando terminan de subir esa montaña o quizá el bello paisaje de su fondo de pantalla cuando terminan de hacer un trabajo a las 5 de la mañana? ¿Puede ser que ese hermoso paisaje evoca sensaciones que ustedes no conocían? ¿Quizá incluso hayan soltado una lágrima? Bueno, si ese es el caso, estos paisajes les parecerán muy interesantes y si no, también. Bienvenidos, hoy quiero hablarles sobre Kaspar Friedrich, un pintor que si no le conocen de nombre, quizá les suena por este cuadro, o quizá por este, y si no, perfecto, porque este es el vídeo para ti. Partamos con una visión general. Friedrich es un pintor alemán que vivió entre los siglos 18 y 19. Su obra consiste más creada en paisajes y gracias a su gran revolución sobre el paisaje es que es considerado como uno de los exponentes del romanticismo alemán. ¿Qué significa esto? Bueno, el exponente es este numerito que se pone aquí arriba, pero también puede significar que era muy bueno en lo que hacía. Romanticismo es algo más difícil de explicar. El romanticismo es un movimiento artístico que nace en el siglo 1800, parte primero en la literatura, pero se mueve rápidamente a todas las demás artes. El romanticismo no tiene nada que ver con el día de San Valentín. En realidad, las ideas detrás de este movimiento son más que nada ligadas a la subjetividad. Es la subjetividad en contra de la razón. Los artistas románticos lo que más quieren es mostrar su propia individualidad. Quieren mostrarnos sus opiniones, su estilo. Los artistas románticos vuelven a recuperar la idea del genio artístico, algo que se había perdido en el movimiento anterior, el neoclasicismo. El romanticismo es verdad que es una época donde los artistas también quieren mostrar sus emociones, quieren mostrar su mundo interior, pero los románticos no hablaban de estos corazoncitos, sino en realidad quizá hablaran más de este corazón. En este movimiento lo que más vamos a encontrar es la muerte, es el dolor, es la tragedia. Por ejemplo, tenemos La balsa de la medusa de Guericó. También tenemos La libertad guiando al pueblo de De la Croix. Y también podemos encontrar al español Goya con sus fusilamientos del 3 de mayo. Si nos fijamos, todas estas obras hablan de la muerte, hablan del sufrimiento, son tragedias humanas. Pero el romanticismo no es solo el dolor físico, también va hacia la naturaleza. Y en la naturaleza se encuentran con una especie de dolor más espiritual. En el sentido de que se dan cuenta de que el ser humano es un punto en comparación al mundo. Se dan cuenta que la naturaleza es indomable y que al igual que un día pueda haber sol, el otro día pueda haber un huracán. Por lo tanto, esta actitud que tienen los románticos sobre la naturaleza es de respeto, de admiración. En ese sentido, los románticos revolucionaron el paisaje. Ahí tenemos a los ingleses John Constable o William Turner, pero también, como vamos a hablar en este video, a Caspar Friedrich. En estos paisajes encontramos la idea de lo sublime, de lo misterioso, de lo grandioso. Estos son los paisajes románticos. Pero bueno, ahora que tenemos el contexto muy breve sobre lo que es el romanticismo, saltemos a Caspar. Caspar nace en Griswold en 1777. Su padre es un fabricante de velas y jabones al que le va bastante bien y su madre se dedica a cuidar a la familia. A él lo criaron dentro del luteranismo. Básicamente era protestante y uno muy devoto. La religiosidad cumple un papel importante dentro de la vida de Friedrich. Y eso lo vamos a ver en su obra. Si no me creen, miren. Eso sí, Caspar tiene una infancia bastante traumática. Sufre varias pérdidas mientras va creciendo. Su madre muere cuando él tiene solo 7 años y una hermana suya muere un año después. Luego, cuando él tiene 13 años, un hermano suyo muere ahogado al intentar salvar a Caspar de un río congelado. Y además, cuando tiene 16, otra hermana suya muere de tifus. Todas estas muertes, y más que nada la de su hermano, pues se sentía responsable de ella, terminaron de forjar al Caspar adulto al que sus amigos definirían como melancólico, introvertido y reflexivo. La formación de Caspar como artista comienza muy temprano. Cuando tiene 16 años, tiene un profesor particular de dibujo llamado Johan Kistor. La importancia de este profesor, además de enseñarle dibujo, es que le presentó a un muy buen amigo suyo, poeta y pastor de iglesia, con este nombre. De él, Caspar aprendió sobre el panteísmo, que básicamente es la creencia de que Dios está en la naturaleza, porque la naturaleza es a la vez Dios. Esta nueva noción de la naturaleza tiene también gran impacto luego en la obra de Caspar. ¿No me creen? Miren. Luego de su maestro Kistor, a los 20 años, Caspar entra en la Academia de Bellas Artes de Copenhague, una de las escuelas de arte más reconocidas por su calidad y por ser una de las más liberales de Europa. Allí estuvo estudiando dibujo de manera tradicional durante cuatro años. Eso significa que partía dibujando de moldes de yeso y luego se movía la forma humana al natural. Las clases de pintura las daban los profesores en privado. Es en esas clases donde se puede ver la real influencia que tienen los profesores sobre el artista. Esto más que nada porque eran muy receptivos a las nuevas ideas de sus alumnos y los ayudaban a seguir con esas ideas. Luego de terminar sus estudios, él viaja a Dresde, ciudad donde él va a vivir el resto de su vida. Allí, nuevamente, se inscribe a clases de dibujo y este es el lugar donde logra exponer sus primeras obras. En general, se tratan de dibujos, acuarelas o tintas en sepia y todos sus dibujos son tomados desde la naturaleza. Él, en vez de estar en bares o haciendo vía social en la academia, prefería mucho más caminar solo por los alrededores de la ciudad y dibujar cualquier cosa que le pareciera suficientemente interesante. Así, podemos ver que sus primeros dibujos son árboles, montañas, ríos, caminos, puentes y algunas catedrales. Uno de sus primeros logros fue en 1805, a la edad de 28 años. Él concursa en un concurso. Él participa en el concurso Los Amigos del Arte de Weyman, donde manda dos sepias de gran formato. Logra ganar con una de ellas, esta que estamos viendo en pantalla, llamada La Procesión al Atardecer. Pero su salto de la fama no fue hasta tres años después, cuando comienza a pintar. Su fama llegó, al igual que con muchos artistas, cuando uno de sus cuadros causa polémica. ¿Y qué obra suya es? Pues esta, La Cruz de las Montañas, también conocido como el Retablo de Testken. Pero ustedes se pueden preguntar, ¿y qué tiene de polémica esta pintura? Es incluso bonita si lo comparamos con lo que hoy causa polémica. Bueno, hay que dejar claras algunas cosas. Primero, saber que esta pieza es un retablo, lo que significa que es una pieza de altar que va en una iglesia. Y lo segundo, es que desde siempre, en la mente popular, no todos los tipos de arte tienen el mismo nivel de importancia. En el top 100 de esos tiempos, el paisaje estaba muy por debajo del arte religioso, que era básicamente el top 1. Entonces, para la gente más conservadora, era impensable que un paisaje fuera el protagonista de un altar. ¿Pero recuerdan todo eso del panteísmo y que la religiosidad era muy importante para Friedrich? Bueno, resulta que para él, este cuadro es lo más religioso del mundo. De hecho, tenemos la suerte de que debido a las críticas, Friedrich tuvo que explicar su obra, algo que él nunca más hizo. Así que podemos ver en sus propias palabras lo que significa este cuadro. Este sol se pone y la tierra no es capaz ya de captar la luz que se le oculta. Entonces, luce en el más puro metal, el del oro del crepúsculo. El salvador clavado en la cruz y lo refleja con brillo atenuado sobre la tierra. La cruz está levantada sobre una roca, tan inamovible como nuestra fe en Cristo. Y en torno a la cruz, se levantan, siempre verdes en todas las épocas, los abetos, significando la esperanza que los hombres tienen puesta en él, el Crucificado. Ya con las palabras de Friedrich, nos podemos dar cuenta que ese pequeño crucifijo que vemos a la distancia, no es la representación de Dios. En realidad, Dios está en todo el cuadro. Gracias a esta nueva visión de Friedrich, el paisaje tiene todo un nuevo significado. Lo dignifica y lo deja incluso al nivel del arte religioso. Algo que a sus contemporáneos les encanta. Y con esto, Friedrich salta a la fama. Luego de todo el revuelo que causa la cruz en las montañas, Caspar termina con gran renombre y ya empieza a ser conocido. Empieza a tener compradores cada vez más importantes y la Academia de Berlín lo nombra miembro. Pero en la época dorada de Friedrich, el mundo se sigue moviendo y Napoleón está en su carrera por conquistar el mundo. Y para 1810, los franceses logran conquistar prácticamente todos los estados germánicos. Esta ocupación del territorio enciende en Caspar un espíritu nacionalista muy fuerte. Por lo que en sus cuadros también podemos ver las virtudes y las fortalezas de su propia tierra. Pero a pesar de su enojo con los franceses, él es incapaz de pelear en el campo de batalla. De hecho, su personalidad melancólica y angustiosa hace que escape del conflicto. Pero aún así, él hace lo que puede y aporta económicamente a la guerra de liberación. Luego de cuatro años de conflicto, finalmente los alemanes logran echar completamente a los franceses en 1814. Y en conmemoración y celebración de su victoria, los artistas deciden hacer una exposición. ¿Y quién más invitado que Friedrich? A esta exposición, Caspar llega con dos pinturas increíblemente patrióticas. Esta, llamada Tumba de los seres antiguos, bastante autoexplicativa en el nombre. Y la segunda es esta, El cazador en el bosque. Esta obra gustó particularmente por su alto contenido patriótico y simbólico. Verán, el cazador que vemos ahí está vistiendo ropas francesas, lo que significa que es francés. Vemos que está solo en el bosque, con el piso helado, lleno de nieve y árboles gigantes. El territorio se extiende por kilómetros y podemos ver claramente que está perdido. Esta imagen es un símbolo sobre cómo las tierras alemanas quieren comerse al francés. Si se fijan bien, incluso parece que los árboles se le van a tirar encima al cazador. Es la manera que tiene Caspar de decir, los alemanes le ganamos a los franceses. Pero lamentablemente para Caspar y sus contemporáneos, lo que pasó luego de la liberación no fue nada de lo que ellos esperaban. Ellos tienen ideales liberales, muy influenciados por la revolución francesa. Ya saben, esa época donde la nobleza prácticamente rodó por el suelo. Por lo tanto, ellos querían mantenerse como un pueblo sin reyes, sin líderes absolutos. Pero luego de la derrota de Napoleón se celebró el Congreso de Viena, un evento que juntó a la mayoría de los líderes de Europa. En ella se pusieron de acuerdo para volver a instaurar el antiguo régimen, lo que básicamente significa devuelta a las monarquías. Quizá no tan descaradamente como antes de la revolución francesa, pero sí significó un paso atrás para todo lo que Caspar y sus contemporáneos estaban esperando. Una forma peculiar que tuvieron estas personas de protestar en contra de las nuevas políticas fue volver a utilizar el antiguo traje alemán. Un signo simple pero eficaz para demostrar que estaban en contra de todo lo que estaba pasando. De hecho, terminó siendo tan popular que en 1819 se prohibió el uso de estas ropas. Y todos aquellos que eran públicos sobre sus opiniones políticas eran perseguidos y degradados como demagogos. Pero Caspar no se quería callar y decidió que si no lo dejaban usar su traje en la vía real, vestiría a todos sus personajes con él. Esta era precisamente una forma pública de decir que estaba en contra de lo que estaba pasando. Él se casa en 1819, a la edad de 44 años. Su esposa, Carolyn Boomer, era una joven de sólo 25. A sus amigos le sorprendió mucho esta unión, pues no creían que Caspar fuera capaz de casarse con alguien 25 años menor que él. Pero esto no cambió ni la personalidad de Frederick, ni tampoco evitó que fuera un matrimonio feliz. Y tuvieron tres hijos, de los cuales uno de ellos se convertiría luego también en pintor. Además, esta unión benefició la obra de Frederick, ya que en sus cuadros ahora podemos ver mucha más vitalidad. Se pierde bastante la rigidad simétrica de antes, cambian poco los colores y más que nada podemos ver muchas más figuras humanas en los cuadros. En general son mujeres, por lo tanto podemos asumir que su esposa Carolyn posaba para él. Pero en realidad los problemas de Caspar comenzarían poco después de casarse, todo por culpa de su postura política. Él, que era completamente público sobre sus opiniones políticas, gracias a este típico traje alemán, comenzó a incomodar a muchos de sus compradores y también a sus propios compañeros. Este rechazo hacia Caspar se hace patente cuando realizamos esta historia. Él había sido miembro de la Academia de Bellas Artes de Dresde desde 1816. Esto significa básicamente que podía exponer en este lugar, pero no podía enseñar, pues no era profesor. Pero en 1824, cuando muere el profesor y director de la Escuela de Paisajismo de la Academia, los directores prefieren dejar el puesto vacío antes que dárselo a Caspar. Toda esta desacreditación hacia él fue lenta pero constante. Empezaba a tener menos compradores, por lo tanto empezó a sufrir económicamente y además los diarios y críticos de la época evitaban hablar de él, haciendo que se vuelva cada vez más un desconocido pasado de moda. Pero por suerte durante su vida, él ha logrado tener grandes amistades y un pequeño círculo de fans que lo sigue apoyando, compra sus cuadros y lo recomienda. Gracias a ellos lograba subsistir, pero aún así su ánimo era sombrío, era lúgubre, caía constantemente en depresiones. Sumado a todos estos problemas económicos y anímicos, a la edad de 50 años sufre una grave enfermedad que de hecho lo deja fuera de la pintura por al menos un año, pero al ver que no se recuperaba decidió volver a trabajar a pesar del malestar. Pero a estas alturas, Friedrich se ve literalmente a las puertas de la muerte. Aunque aún le quedan unos años de vida, debido a su enfermedad y su mal ánimo, empieza a pintar más que nada entradas a cementerios, tumbas, paisajes helados y árboles sin hojas. Todo esto un reflejo del estado de ánimo del artista. Él sigue trabajando durante otros 10 años, hasta que en 1835 sufre una apoplejia, un derrame cerebral que aunque no lo mata, si lo deja incapacitado para volver a pintar el óleo. De hecho tiene que esforzarse increíblemente para poder terminar las pinturas que había dejado a la mitad. Y una de ellas es esta, una de sus últimas grandes obras llamada Las etapas de la vida. En este cuadro vemos como sigue rondando el tema de la muerte, pero tiene un tono distinto. Es como si hiciera las pases con ella. Podemos ver como si estuviera agradeciendo por la vida que le tocó vivir y simplemente este viejo que nos da la espalda, que es el propio Friedrich, está listo para subirse a ese barco que lo llevará en su viaje a la muerte. Pero no tan rápido. Aún le quedan unos años de vida, de hecho. Como ya no puede pintar al óleo, se dedica solamente a dibujar y hacer tintas en sepia. Aún logra exponer en algunos lugares, pero es prácticamente un desconocido. Y su situación económica empeora, al igual que su salud. Hasta que en 1840, a la edad de 65 años, finalmente muere. Muere siendo pobre, un desconocido y su obra se perdería durante varias décadas. Pero no tan rápido de nuevo. Por suerte, a principios del siglo XX, su obra volvió a encontrarse. Y cuando fue redescubierto, supieron que tenían a alguien grande entre manos. Así, varios de sus trabajos volvieron a publicarse y las vanguardias de ese tiempo lo usaron como uno de sus referentes. Ahí tenemos el ejemplo de los expresionistas alemanes o de los surrealistas. Incluso podemos ver que es un gran antecedente para los abstraccionistas. Es una suerte que lo hayan redescubierto y que hoy podamos darle el título como uno de los grandes exponentes del romanticismo alemán. O incluso del romanticismo en sí. Pero bueno, uno nunca puede conocer realmente a un artista si no vemos su trabajo. Así que vamos y conozcamos más en detalle algunos de los trabajos de Kaspar. Como dijimos antes, Kaspar fue un revolucionario a la hora de crear los paisajes. Esto lo lograba porque ponía un poco de él en cada obra suya. O sea, ponía en sus cuadros también sus ideas. Y esto lo lograba porque no tenía problemas en alterarlo. Podía mover montañas. Podía cambiar el follaje de un árbol. Incluso convertía catedrales aún en uso en ruinas. Friedrich pintaba de manera tradicional. Eso significa que solo lo hacía en su estudio, o sea, en su casa. Por lo tanto, para saber qué pintar, solamente podía usar su memoria, su imaginación y una tonelada de dibujos. Así es, Kaspar no estudió unos 8 años solo dibujo para luego dejarlo. En realidad, él nunca dejó de dibujar. Aunque quizá no pintaba afuera, sí que dibujaba afuera. Por lo tanto, cada vez que viajaba, y lo hacía bastante, llevaba con él toda una libreta de papeles en blanco para luego volver a su casa con todo un nuevo material que luego usaría para sus pinturas. Tanto es así que podemos ver literalmente cómo él hace copiar, pegar y pone un dibujo suyo de un árbol en este cuadro. Y luego en este otro. Pero bueno, ya vamos a ver las pinturas. La primera obra que quiero mostrarles es esta. Se llama Paisaje Invernal. Un título bastante simple, pero que funciona. La razón por la que les pongo esta obra de primero es porque funciona muy bien como base para entender los discursos de Friedrich. A primera vista, este es un paisaje bastante calmo, bastante tranquilo. En primera fila tenemos la nieve blanca con un par de piedras y unos cuantos abetos. Luego, más atrás, algo oculta por la bruma, vemos otra montaña de nieve. Y ya, kilómetros hacia atrás, podemos ver que las torres de una catedral gótica se alzan entre medio de toda esa niebla misteriosa. Pero si damos un segundo vistazo al cuadro, vamos a encontrar que hay unas muletas en la nieve. Y si seguimos el rastro de esas muletas, vamos a ver a un hombre acostado en esa piedra. Está como rezando. ¿Y a qué está rezándole? A ese crucifijo que está bastante escondido entre medio de los árboles. Este hombre está a punto de morir congelado y está usando sus últimas fuerzas para rezarle a Dios. Este tipo de temática, donde hay tragedia, donde hay muerte, pero también hay belleza y hay calma, es un muy buen ejemplo de los temas que toca Friedrich. Además, en este cuadro, Caspar literalmente nos está diciendo que Dios está en todas partes, que Dios está en la naturaleza. Fíjense bien en esa similitud que tienen las puntas del árbol con las puntas de la iglesia que está a la distancia. Básicamente, Caspar nos está diciendo que un árbol equivale a una iglesia, que si uno reza ahí sus últimas palabras, va a ser escuchado. De hecho, para Caspar, los abetos significan la esperanza y la nieve significa la muerte, pero también la resurrección. Este hombre va a morir ahora, pero luego resucitará. Pero ahora bien, si esta obra es buena para ejemplificar las ideas de Friedrich, esta es muy buena para mostrarles las diferentes técnicas que usa. La siguiente obra se llama Los Acantilados Blancos de Rougien, una pintura que él hace luego de su luna de miel. Aquí el pintor se pinta a sí mismo, a su hermano y a su esposa. Lo primero que podemos comentar de este cuadro es que esta vista no es real, es un recopilado de los dibujos que el pintor hizo durante su viaje. De hecho, los teóricos discuten cuáles son los diferentes lugares de la isla en los que Friedrich se inspiró para crear este cuadro. Ahora sí, la segunda característica la podemos ver, y es de hecho la distinción tonal que él hace entre el primer y segundo plano. Por ejemplo, en este caso, la orilla del acantilado está cubierta por la sombra de un árbol. Con esto, él logra el efecto de que todo se vea aún más alejado, y para Caspar, mientras más lejos estén las cosas, es mejor. Y lo tercero son las personas de espalda. Esto es absolutamente típico de Friedrich. Prácticamente, en cualquier cuadro donde el pintor ponga una figura humana, esta nos va a dar la espalda. La figura de espaldas es una invitación a mirar el paisaje, a unirse al grupo. La ausencia de rostros hace que sea mucho más fácil para nosotros quedarnos viendo sin temor este paisaje. Imagínense lo incómodo que sería estar viendo este cuadro y que hubiera un montón de caras juzgándote. Vamos a la siguiente pintura. La interpretación simbólica se las dejo a ustedes. Esta pintura que están viendo tiene como nombre El Naufragio de la Esperanza, pero también es conocida como El Mar de Hielo. Esta confusión de títulos es porque la verdadera pintura llamada El Mar de Hielo simplemente se perdió. Por lo tanto, esta quedó con dos títulos. Sea como sea, cualquiera de los dos nombres le sirve para buscarla en Google. Este cuadro existe gracias a que fue encargado a Fredrich. Y aunque no le dieron la idea sobre lo que tenía que hacer, sí le pidieron que por favor lograra capturar la terrorífica belleza de la tierra nórdica. A pesar de que Fredrich viajó mucho, sus viajes nunca lo llevaron a las llanuras congeladas que estamos viendo. En realidad, este cuadro nació de la combinación de dos cosas. Los dibujos que él hacía de los trozos de hielo que se apilaban cuando veía que el río se congelaba. Y las expediciones científicas que se estaban haciendo durante ese tiempo hacia el polo norte. En este cuadro, él imagina una realidad paralela donde la expedición falla y el barco ha quedado atrapado en el hielo. Aún no ven el barco, está ahí, también está ahí y hay unos trocitos del barco también por allá. Este cuadro es imponente, es violento, pero también tiene una extraña sensación de calma. Esto es porque la calma que estamos viendo es el silencio después del caos. Este barco ha creado su propia lápida apilando el hielo y todos sus tripulantes han muerto congelados. Y lo único que queda es el silencio eterno de estos páramos fríos. Es otra muestra de la gran fuerza de la naturaleza, esta aterradora belleza que tiene. Y bueno, del silencio después del caos, pasamos a la calma en calma. Les presento al monje frente al mar. Este cuadro ayuda a pulsar la fama de Friedrich, ya que fue comprado por el príncipe de Prusia. Este cuadro debe ser uno de los más simples que tiene Friedrich, pues se compone solo de dos líneas horizontales y el cielo ocupa cuatro quintos de toda la pintura. Pero en la simpleza está la potencia. Esta obra nos muestra un cielo inmenso que combina perfectamente con el mar negro y agresivo. La playa, en cambio, parece casi blanca en comparación, que hace que todo parezca aún más alejado. En la pequeña porción de tierra hay un monje, diminúsculo en comparación al resto del paisaje. Él reflexiona mirando el mar. ¿En qué está pensando? Bueno, eso depende, porque la idea en esta pintura es que nosotros seamos este monje que está mirando al mar. Mirando este cuadro podemos hacernos preguntas como ¿Qué es la vida si no un simple parpadeo para este mundo inmenso? También está la pregunta de ¿Estaremos aprovechando bien el tiempo que nos queda? O también ¿Alguna vez ella mamará? ¿Habré dejado el horno prendido? Esta es una imagen de calma, de tranquilidad, una imagen para la reflexión y para la soledad. De hecho, en su momento esta obra generó gran impresión, pues la sensación de inmensidad que tiene te deja completamente pasmado. Y la soledad unida a la calma generaba tan sentimiento que llegaba a ser angustiosa. Los críticos pedían que por favor el pintor pusiera aunque sea una nube o algún elemento, por pequeño que sea, que le diera algo más de ruido a esta obra. El silencio da miedo. Cualquier cosa que pudiera interrumpirnos de nuestros propios pensamientos. Esta pintura quizá es la segunda más famosa que tiene Caspar Friedrich. Así que ahora que ya conocimos al monje, pasemos a conocer al caminante. Un hombre nos da la espalda. Este hombre es en realidad el propio Caspar, quien acaba de llegar a la punta de la montaña. Se apoya una piedra mientras mira el panorama. El caminante sobre el mar de nubes debe ser la obra más famosa de Friedrich. Y lo tiene merecido, pues es una imagen extremadamente potente. Es una pintura donde se ven varias características que ya se han ido hablando por el video. La diferencia de tonos entre los diferentes planos. La figura humana que nos da la espalda usando el típico traje alemán. Y la naturaleza en toda su inmensidad. Pero hay algo diferente en este cuadro. Algo que le da el toque maestro. Y esa es la actitud que tiene el caminante. Algo que lo hace increíblemente motivacional. El caminante es un viaje. Pero es un viaje que debe hacerse en soledad. Pues esa es la única manera de admirar y fundirse con el mundo que nos rodea. El viaje es difícil. Su incapacidad física lo obliga a usar un bastón. Pero él tiene una actitud firme como la roca que está pisando. Y finalmente ha logrado llegar a la cima. Donde el cielo se abre en toda su grandeza. Y a la distancia logra ver montañas aún más grandes que la que acaba de escalar. A esta altura las nubes se sacuden bajo sus pies. Imaginen la cara de asombro que tendrían al llegar aquí arriba. Cansado pero orgulloso de su logro. Se apoya a triunfar en una roca. Y admira el paisaje. Sobrecogido y absorto en sus pensamientos. Él acepta su pequeñez para poder disfrutar de la inmensidad. Lo increíble es que si comenzamos a ver por mucho rato esta pintura. La figura que nos da la espalda parece desaparecer. Y ahora nosotros mismos nos convertimos en el caminante. Incluso si usamos un poco la imaginación. Podemos comenzar a escuchar el viento helado que choca contra nuestra cara. Si te esfuerzas mucho. Puedes sentir que tu nariz se enfría un poco. Es casi como estar en una película. Esta es una de las obras maestras del pintor. Además de considerarse como una pintura representativa del romanticismo. ¿Y cómo no va a ser así? Si es el perfecto ejemplo de la idea de lo sublime. Tenemos al ser humano ante la inmensidad. Pero no le tememos a ella. En realidad la buscamos. Buscamos sentirnos pequeños. El resultado de este paisaje. No solamente nos muestra el mundo exterior. Sino que también nos muestra todo un paisaje interior. Y bueno. Muchas gracias por ver. Este es el final del video. Ojalá les haya gustado. Dejen un like si fue así. Si quieren comentar algo. Dejenlo en los comentarios. Y si sienten que quieren compartirlo. Compártanlo. Les doy permiso para todas esas cosas. Este es mi primer video. Y lo quise hacer de uno de los artistas que más me gustan. Ojalá puedan recomendarme a otros artistas. O quizá movimientos artísticos. De los que quiera que les explique. También si tienen alguna corrección que hacerme. O dato que no conocía. También lo pueden dejar abajo. También los invito a dejar las distintas visiones que tienen sobre estas pinturas. El arte es completamente subjetivo. Y la idea de él es poder sacar distintas historias. Bueno. Con eso me despido. Espero que estén muy bien. Y buenos días, tardes o noches. Depende de que ahora estén viendo este video.